El tejado del nuevo consistorio de barco fue revisado ayer por un equipo de trabajadores de la empresa que lo construyó. Se subieron a la cubierta de cobre para eliminar las goteras que aparecen en el interior del edificio cada vez que llueve, en un problema que se arrastra desde la inauguración en el mes de julio del año 2003.